Hacer una sensibilización no es difícil. Es muy fácil. Facilísimo. So easy. Consiste en contarle a los niños cómo pueden acabar con el hambre. Aquí van algunos consejos. Controla el tiempo. No llegues tarde. El camino de tu casa al colegio puede ser un auténtico infierno si llegas con la hora pillada. Aunque consigas llegar a tiempo, llegarás con la lengua fuera. Nervios fuera. Hay que mantener la calma. Nervios no. Calma sí. Nervios no. Calma sí. Nervios no. Calma sí. Calma no. Nervios tampoco. Y si te quedas en blanco, respira hondo, céntrate en el mensaje y sigue. Monólogos no. Importante. No seas pesado. No te entoyes. No te pongas a hablar. Pum pum, pum pum, bla bla. No hagas eso. No hagas esto. Sé claro. Me agarra no. Los niños pueden distraerse con facilidad. ¿Qué mejor manera de explicar las cosas que haciéndolas? No lo cuento. Lo hago. Conoce a tu compañero. No olvides coordinarte con tu compañero. Podéis trabajar en equipo. Decidir qué es lo que vais a decir. Dividiros la actividad antes de empezar. Bueno, chicos y chicas. Ahora os va a seguir hablando mi compañera Lidia. Silvia. Perdón. De las causas del hambre. Consecuencias. Y lo más importante. Sé tú mismo y siéntate cómodo. Y si no sabes responder alguna pregunta, no te preocupes. Puedes remitirles a la página web de Acción contra el Hambre. Además, podéis seguir la guía del voluntario, donde encontraréis todo lo que les vamos a explicar. También puede ser espontáneo e improvisar un poco. Utiliza un lenguaje sencillo y sobre todo que los niños se sientan protagonistas. Recordad que son pequeños. Pero pueden conseguir cambios enormes. Así que... ¡Disfrutad!